Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy con un nuevo video, con un nuevo programa, con una nueva presentación. Hoy vamos a hablar de una moto liviana, muy ágil, un suave andar, una economía, buena suspensión, perfectas para terrenos difíciles, buena salida de abajo, la calidad en general 10 de 10. Y es que hablamos de nada más y nada menos que la Yamaha XT7 125. Sí, una de las motos de Yamaha más bendigas en el Ecuador. Ahora bien, ¿por qué es muy buena la moto? Pues sí. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, te agradezco. Es ágil en la ciudad, también en caminos irregulares. Es una perfecta doble propósito. Y sobre todo por esto, es de 125 caballos de fuerza. Es decir que lo hace muy liviana y aparte de esto, muy económica en tanto y mal de alimento y muy fuerte. Es sin duda alguna, una de las mejores motos que pueden existir. Ahora bien, vamos a hablar de su ficha técnica. Y este Yamaha XT7 125 cuenta con un motor monocilindro, 4 tiempos, 2 válvulas, COHC refriado por aire. Este genera una potencia máxima de 10 caballos de fuerza a 7500 revoluciones. Su velocidad máxima estimada, según el fabricante, es de 90 km por hora. Este cuenta con una alimentación a carburador, un sistema de encendido tanto de arranque y de pedal. Este es un sistema TSI. Tiene una transmisión de 5 velocidades y cuenta con unos colores entre rojo, azul y negro. También un toque blanco que también es muy bonito. El faro delantero y trasero, ambos son halógenos. Sus llantas son de tambor. Su freno delantero es de disco con tracción delantera. Y su freno de atrás o posterior es de tambor. Ahora bien, los neumáticos delanteros son 80-90, ring 21. Su neumático trasero es 110-80, ring 18. Esta cuenta con una suspensión delantera con horquilla telescópica. Mono amortiguador reculable en 5 posiciones, de 5 puntos. También cambiable a lo largo y ancho de esta misma. La distancia entre los ejes es de 1.340 mm. Y su peso es de solo 110 kg. Ahora bien, la capacidad de carga de esta moto es de 150 kg. Lo cual lo hace muy, muy, muy buena para lo que es sus días de carga y de trabajo. Ya que cuenta con una autonomía de 330 km o 32 km por litro. 330 km por galón. Contando que tiene un aproximado de 2.5 galones o 10.6 litros. De un aproximado de 330 km con tanque lleno. Ahora bien, me parece algo irónico no escuchar esta belleza rugir y ver que opinan de la misma. Gracias por ver el video. Como ven, sin duda alguna es una excelente moto. Y el precio estimado de la misma es de alrededor de 2.400 dólares de paquete. Ahora bien, cuando lo pides a crédito suele variar un poco. Pero estamos hablando de su ficha técnica. Pero es necesario hablar de lo malo de esta moto. Y es que el kit delantero de arrastre es de pésima calidad. Su velocidad final, lamentablemente, es muy limitada. Dice que marca 90, pero no llega ni a los 90 km por hora según el GPS. Llega a lo mucho 85, 88. Y si la fuerza es demasiado, le cambias el kit de arrastre. Quizás los 90 km. Se queda en escasa potencia en lo que es el off-road o en terrenos que son de mediana y más o menos dificultad. La silla es demasiado angosta y suele ser incómoda para viajes de distancia de 100 km en adelante. O sea, no es muy buena para lo que es viajar. Es una de las pocas motos que no recomiendo para viajes largos. Como lo mencionaba, la cadena de verdad es de pésima calidad. Hace mucho ruido la transmisión. El tablero tiene un problema un tanto minúsculo, pero que es que hay que tener en consideración. Ya que en la moto actual no trae medidor de combustible. Y con el tiempo la batería original puede llegar a ponerse en plaquetas que pueden llegar, o a ser cortos, que pueden llegar a dañar las luces, entre otras. La velocidad y final, como ya lo dije, es muy poca. Y en el tablero marca hasta 110-115, cosa que no es cierto. Lo del tablero es muy pobre y lo del asiento, pésimo. Pero de ahí en adelante yo creo que para la acompañante también se le dificulta un poco, pero no es nada del otro mundo. Quizás el problema más importante de esta moto es que por $2,800 dólares puedes llegar a encontrar unas mejores motos con mejores prestaciones, sean chinas o originales, o bueno, no originales, japonesas, que pueden llegar a darte una calidad mejor a la moto estimada. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben qué tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.